Bienvenidos a sus casados hermanos, muchas gracias por venir a la reunión Abrazarnos, que lo justo es necesario, y que aún estamos vivos con sal, sal, por eso En familia, pero la gracias a Dios Hoy no hay manos, el perdido se ubicamos, olvidemos tu herencia, su amor Los humanos siempre nos equivocamos, y es que hermanos, perdonar algún error Sal, por eso, disfrutemos por favor de la reunión Esta reunión, es para poner las cosas claras de mi hermano, para olvidar las tonterías En el pasado, fue que mañana, lo mejor, cuando ya no estamos, esta reunión Tu amor no era recordar tiempos retanos, y hubo heridos y tan lejos se quedaron Cuando en los ojos ya existía un dolor Tu amor no era recordar tiempos retanos, y hubo heridos y tan lejos se quedaron